Cuando fuimos novios Me dijiste cosas que no he de olvidar Y yo muy confiado, me fui enamorando de ti nada más Todo fue mentira, tú me abandonaste, yo no sé por qué Pero si algún día vuelves a mi lado, no te aceptaré Ya verás ingrata, en esto que me hiciste, no tiene perdón Me dejas muy triste y también herido de mi corazón Ay, como estoy sufriendo Mis amigos dicen, que por tu cariño, no había de tomar Pero yo no aguanto, por más que yo quiero, no te puedo olvidar Y si no te olvido, me voy para siempre con mi cruel dolor En donde los hombres lloran sin consuelo su cruel decepción ¿Por qué me abandonas y por qué te burlas de mi corazón? Sabiendo que te amo y que te lo ladro con todo mi amor Yo verás ingrata, en esto que me hiciste, no tiene perdón Me dejas muy triste y también herido de mi corazón Me dejas muy triste y también herido de mi corazón Pueblito de Arroyo Grande del Estado de Guerrero se agarraron a balazos a Mahor con Aristeo el día 22 de mayo ninguno se tuvo miedo primero estaban peleando Don Chuche y Santa Namora cuando llegaba Aristeo ya cuando se hizo la bola diciéndole a Don Jesús yo le presto mi pistola en eso llega Amador diciendo no se la prestes si Don Jesús es mi suegro y Santa la mi carnal si tú le prestas el arma a quien le voy a tirar Música al ver que este no entendía se la seguía ofreciendo le dijo si no la guardas ahorita te estás muriendo al fin que estamos parejos tú la traes tú la traes y yo la tengo Amador tiro primero aristeo se dobló pero cuando iba cayendo pero cuando iba cayendo una super disparo de tres certeros de tres certeros de tres certeros balazos Amador muerto cayó Música Vuela, 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 palomita y ya no traigan más quejas Aristeo sigue vivo no quiso estar tras las rejas si lo quieren conocer vive en San Antonio, Texas Música Voy a jugarme un albur con una baraja de oro que si lo gano ya estuvo y si lo pierdo ni modo porque yo soy de los hombres que cuando pierdo no lloro Música Las mujeres son barajas hay que saber barajear para saber cuál es la tuya si es la que vas a apostar no ya después de perdido quieras volver a jugar Música Y si juegas sin malicia porque no les tienes miedo esperando a sotadionos aparece un caballero dispense mi buen amigo es que yo llegue primero es que yo llegue primero Música Y jálate Víctor Jaramillo Música Y mi modo de reclamo porque yo llegue porque yo llegue a caballo estoy regando el rosal pa' cortar la flor de mayo perdóneme rey de copas porque yo soy de a caballo Música Y el que no lo quiera creer que le entrega lo pantera pierde dinero y mujer y hasta la porta monedas y a veces llega a su casa con la camisa de fuera Música Música Él estaba muy enamorado y pensó que era correspondido la pidió para hacerle a su esposa empezaron los preparativos y faltándole un día pa' la boda se fugó con su mejor amigo él pensaba hasta en suicidarse de dolor, de tristeza y de rabia se tomó como veinte tequilas para ver si lograba olvidarla su dolor lo seguía consumiendo al pensar que ella sería casada Música Desde entonces saber de traiciones de los golpes que nos da la vida no le guarda rencor al amigo ni tampoco al amor de su vida siempre trae la sonrisa y los labios conociendo que todo es mentira Música Desde entonces saber de traiciones de los golpes que nos da la vida No le guarda rencor al amigo ni tampoco al amor de su vida siempre trae la sonrisa y los labios conociendo que todo es mentira Música Música El orgullo que contigo traes algún día algún día algún día lo verás por el suelo Música Está muy bendicho está muy bendicho y no, no es todo siempre el dinero que el amor y cariño se compran corazones que si son sinceros Música Nadie niega que eres muy bonita nuevamente repito lo mismo Música En la vida todo se termina y el creador nos mandó este destino no es nada hay que reconocer como somos todos en el mundo Música La hermosura dinero y orgullo se termina al dejar de existir a todos nos espera una fosa donde descansaremos al fin Música Me niega que eres muy bonita nuevamente repito lo mismo en la vida todo se termina y el creador nos mandó este destino no es nada hay que reconocer como somos todos en el mundo Música La hermosura dinero y orgullo se termina al dejar de existir a todos nos espera una fosa donde descansaremos al fin Música Música Salieron desde la Garza y a Barretosa se fueron porque querían bailar con Esperanza Valero aquella hermosa muchacha la novia de Juan Quintero Música Música Quintero por el camino le dijo a Pedro y a Pablo tomaremos mucho vino el que se tomen yo pago Esperanza es mi destino se me asequió y me la traigo Llegaron a Barretosa donde Esperanza se hallaba era tan blanca y hermosa con un juereño bailaba parecía una mariposa no más volar le faltaba Música Pero al ver a Esperanza que con otro hombre bailaba sacó su pistola escuadra y a los dos les disparaba y el fuereño cayó a tierra al impacto de una bala Música Muy mal herido el fuereño tres tiros le dio a Quintero también a Pedro y a Pablo los hizo morder el suelo él se perdió en el poblado con Esperanza Valero Música Él fue el dueño jovencito que parecía un cualquiera pero era muy hombrecito ahí les dejo la prueba había llegado al pueblito como maestro de escuela Música Mataron a la paloma que te llevaba el recado Música Por eso siempre pensaste que yo te había abandonado Música En él te mandaba todo y te decía que regresaras Música Que perdonaras perdonaras mis faltas y conmigo te casaras Música Por eso aunque pase el tiempo no me podré perdonar Música Habiendo tan buen correo con quien te lo fui a mandar Música Ese recado quedó en el pico de una loma Música Ahí prietita querida mataron a la paloma Por eso aunque pase el tiempo no me podré perdonar Música Habiendo tan buen correo con quien te lo fui a mandar Música 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 Ay amor Bajo el cielo azul bonito vuelan vuelan pajaritos que se alumbran con la luz del sol Música Ay amor Yo quisiera tu cariño que tu pecho sea mi nido y mi abrigo sea tu corazón Música Yo soy aquel errante pajarillo que voló voló y voló Ven da mi abrigo ahorita y también alivio a mi corazón Y ahora Francisco Vázquez ¡Échale compa! Música Ay amor Cuando llegues hasta tus brazos casi muerto de cansancio yo te ruego que me des calor Ay amor Soy un ave mensajera que en su pecho solo lleva las heridas que le dio tu amor Música Yo soy aquel errante pajarillo que voló voló y voló ven ven dame abrigo ahorita y también alivio a mi corazón Viel me son me ¡Gracias! Que nunca más te van a dar lo que te di yo Que te vaya mal y que lastimen a tu corazón Que sufras más de lo que yo por ti sufrí Y que tu alma jamás encuentre un porvenir Que llores por mí Y que nunca más puedas ser feliz Que te humillen y te ignoren como me hiciste a mí ¡Gracias! Lo que hay de ti, lo que quedó, ya no lo quiero más Te puedes ir de adónde vienes, vete ya Que sufras más de lo que yo por ti sufrí Y que tu alma jamás encuentre un porvenir Que llores por mí Y que nunca más puedas ser feliz Que te humillen y te ignoren Como me hiciste a mí Como me hiciste a mí Sé que te vas a casar Lo andan diciendo en el barrio Sé que te vas a casar Lo andan diciendo en el barrio Con un hombre Que es muy rico Y tú me Mandaste al diablo Que pronto se te olvidó El amor que habías jurado Cuando te hablé yo de amores Contestaste Muy sonriente Muy sonriente Tú pensabas Que era rico Y en verdad Yo soy muy pobre Tú me mandaste al diablo Por casarte con ese hombre Vas a sufrir Vas a sufrir Vas a llorar Cuando te enteres Que ya me he casado Con la mujer Que quiero yo Y mi cariño Por ti se ha acabado Cuando te hablé yo de amores Contestaste Contestaste Muy sonriente Muy sonriente Tú pensabas Que era rico Y en verdad Yo soy muy pobre Tú me mandaste Al diablo Por casarte Con ese hombre Vas a sufrir Vas a sufrir Vas a llorar Cuando te enteres Que ya me he casado Con la mujer Que quiero yo Y mi cariño Por ti se ha acabado Vas a sufrir Vas a llorar Cuando te enteres Que ya me he casado Con la mujer Que quiero yo Y mi cariño Por ti se ha acabado